¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal de Gas House Motors. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una escalera desde cero. Como ya sabréis en el vídeo anterior, hicimos la estructura del altillo y hoy os voy a enseñar cómo he fabricado una escalera desde el cero, partiendo de unas vigas que ya tenía cortadas y miden de largo 3 metros. Al tener ya las vigas precortadas de 3 metros y no queriendo comprar unas nuevas, las coloqué en su sitio y empecé a echar medidas. Por ejemplo, de altura desde el suelo hasta el piso tenemos 2 metros 20 y de altura desde el vértice hasta la entrada de la escalera tenemos 2,10. En un principio, para calcular una escalera tienes que calcular lo que es la huella y la contra huella. La huella se llama a la pisada donde vamos a poner el pie y la contra huella se llama la altura que hay de escalón a escalón. En términos generales la huella debería de ser de 25 centímetros a 28, bueno, de 25 a 30 y la contra huella de 15 a 20 centímetros. Depende de la comodidad que tengas el espacio disponible. Yo al tener que saldar 2 metros 20 con sólo 2 metros 10 tuve que hacer la escalera de una contra huella de 20 centímetros para que me saliesen 12 escalones contando con el piso y la huella la hice de 20 centímetros. La podría haber hecho un poco más grande pero eran los tablones que tenía cortados de una obra anterior y para aprovecharles. Si queréis ver cómo hemos fabricado esta escalera, seguid viendo el vídeo. ¡Vamos a por ello! Y contando que voy a usar unas tablas de 2 centímetros para hacer los escalones, pues voy a fabricar las escuadras con una altura de 18 milímetros. Para que así 18 milímetros de la escuadra más los dos del tablón me den los 20 centímetros por escalón que quiero fabricar. Así que chicos, ahora ya tengo todas las pletines cortadas y taladradas en la parte superior, ya no me voy a poner a soldarlas todas a escuadra. Y ahora, con la ayuda de nuestra mesa Engel TS-MSI 20-25, vamos a cortar estas tablas a la anchura que nos marca la escalera, que son 73 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Este ha sido el proyecto de hoy, chicos. Habéis visto cómo han construido una escuadra desde prácticamente cero, luego abajo en la descripción me haré las medidas exactas por si queréis hacer con otra zona para que os sirva de referencia y nada más si habéis llegado hasta aquí por favor dejadme un comentario escribiros y si queréis ver como sigue avanzando nuestro altillo con el siguiente que va a ser una barandilla bueno chicos, hasta la próxima chao